qué tal saludos 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 amables seguidores un placer un placer poder saludar esta fresca tarde estoy en un lugar muy pintoresco pero mucho que muy pintoresco uno de los sitios más bellos que tiene la república de honduras me refiero al municipio de san jose de colinas ubicada en el departamento occidental de santa bárbara pero no estoy solo por acá me acompaña me acompaña mi señora esposa y ver pérez ya la voy a presentar porque estamos conociendo este hermoso pueblo y el gran caleb miren les presentó a caleb el campeñito número 2 pues recuerden que el campeñito 1 es alexander pero este es el campeñito número 2 campeñito pequeño está comiendo un churro qué tal cómo está bien hola muy bien te gusta el lugar me encanta que es bien fresco y bien vota todo el estrés belleza belleza bueno quiero mostrarles acá hay sitios demasiado bellos acá es este es un pueblo como un carácter colonial veo las edificaciones que son de tejas todo bien ordenado la gente muy amable te parece si camina un poquito la gente la gente muy amable mira el parque bastante ya les voy a mostrar la catedral ahí muy bella muy bella es un sitio de encantos uno de los pueblos de encanto que tiene nuestro país y que vale la pena dar a conocer para la gente que no va a ver a nivel del mundo dale a conocer mostrarles esto porque creo que sería egoísta en otra parte solamente quedarnos nosotros por conocimiento de conocer estos bellos parajes había conocido algún pueblo tan hermoso como este es la primera que esté conociendo por acá y me encanta muy bello verdad bueno para describirles aquí en el parque central de san jose de colina santa bárbara al frente está la catedral creo que al otro lado debe estar el edificio de la municipalidad voy a hacer un pequeño paneo para mostrarles la catedral afortunadamente a esta hora vente para acá afortunadamente a esta hora aquí voy a aprovechar para tomar una selfie para tomar la foto bueno vamos a ver vamos a ver cuando ya me quiere pedir el ya me quiere hacer el teléfono el campeñito ya me quiere pedir el teléfono hola salud hola hola salud bueno ahí está la catedral hermoso hermoso paraje en san jose de colinas vuelvo a tomar una foto más santa bárbara y bueno vamos a hacer un giro vamos a hacer un giro acá para mostrarles las calles esperadas muy hermoso al fondo la una de las sucursales de la agencia de uno de los bancos de nuestro país el banco de occidente hoy me esto está como para armar un calendario con tanta belleza nos quedamos cortos en palabras exactamente y tú eres de un lugar tú eres de un lugar muy muy bello como es la mosquitia pero este es un contraste también también es belleza pero en áreas diferentes porque aquí diverge la cultura los pueblos se mantienen con su estilo colonial la gente muy humilde el clima bastante fresco muy agradable y agradable igual la mosquitia también muy agradable pero aquí es mucho más agradable todavía estamos a uno unas dos horas de la ciudad de san pedro sula en el departamento de cortez y aquí la catedral miren muy lindo un placer saludarles vamos a hacer otro vídeo para mostrarles otro sitio te encantó aquí en san jose de colinas santa bárbara saludos a todos bendiciones saludos a todos